NUVETERTEMENT ENTRETEDIMIENTO PARA NUVETERTEMENT Este anime que proviene de un manga nos trae la historia de Tsutsui, un otaku solitario que solo tiene a su amigo Ito Y por azares del destino termina conociendo a una chica llamada Hiroha, la cual tiene cierta fama ahí en la escuela Y haciendo honor a esa fama termina haciéndose novia de Tsutsui, con el único, digamos, acuerdo de que solo estarán juntos durante medio año Debido a que por el trabajo de su padre se mudará Y así empieza esta historia de madurez respecto a los personajes y la relación de los protagonistas Hay que decir que desde la primera temporada este anime da la sensación de Your Lie in April Y esconde ciertos secretos que, bueno, realmente creo que ya de cierta manera se los dispoelé Pero desde el primer capítulo se pueden dar cuenta de ello Así que es fácil saber hacia dónde se dirige el anime, es bastante predecible Es una comedia romántica, que realmente la comedia es como que muy ligera O sea, da risa, pero hay muchas mejores Lo que más se enfoca es cómo llevan los protagonistas a su relación Vaya en especial Tsutsui porque siendo un otaku pues no había tenido mucha interacción con el resto de la gente Por supuesto nunca había tenido novia Y no solo él, sino que el resto de personajes se van adentrando en lo que pues es el amor Desgraciadamente la primera temporada perdió muchísimos seguidores Ya que la animación resultó horrible como a mitad de la temporada Empezó a decaer muchísimo, hubo muchas burlas y mucha gente dejó de verla Así que sorprendió mucho cuando se anunció segunda temporada Al parecer tuvo sus fans por la historia Y bueno, en esta temporada de invierno 2019 pudimos disfrutar de la segunda Donde ya por fin adentraron en lo importante de la historia Ya que la primera simplemente fue enfocarse en las relaciones de los personajes En esta ya metieron más conflictos, repito, metieron lo más importante de la historia Y dieron conclusión por supuesto Desgraciadamente aunque funciona para la historia Hay ciertas cosas que parecen un poco absurdas O los problemas que les ponen los protagonistas Terminan siendo tonterías o se resuelven de una manera muy fácil o ridícula Logró levantarse ya con lo más importante Pero lamentablemente es como en los últimos 4 o 3 capítulos Pero hay que decir que pues terminó como se esperaba Como tenía que terminar Y lo hicieron bastante bien De hecho fue bastante emotivo el final Y a pesar de que no me gustaba mucho la serie Logró llegarme a ese final Pasando con los personajes Tenemos a Tsutsu, el cual ya dijimos que es un otaku Solitario, le cuesta trabajo relacionarse con la gente Poco a poco va mejorando a lo largo de la serie Tiene más amigos Mejora su relación con Hiroha Aunque en la primera temporada si llega a ser Un poco desesperante Un poco irritante por su manera tan Como decirlo de bonita manera Inocente de ser Tal vez Pero vaya se entiende Y se va desarrollando en la serie Hiroha es una chica que pues le oculta cosas a Tsutsui Al principio solo anda por él Por al parecer simplemente por hacerlo Y pues poco a poco se va enamorando Eso no es spoiler Es bastante cliché Se sabe que va a ocurrir Y pues también se ve que es una chica solitaria Que poco a poco se una al círculo que forma con Tsutsui Sirve de algo de apoyo para los demás Pero lo malo es que los protagonistas En ciertos momentos desaparecen Tanto en la primera como en la segunda temporada Ya que se enfocan en los demás personajes Pero si llega un momento en el que dices Bueno y esta serie ¿De quién trata realmente? Como en los secundarios Tenemos a Ito El cual es el mejor amigo Y al principio único amigo de Tsutsui Que también es un otaku Pero está como que más animado A relacionarse con los demás E incluso se ve más maduro que él En muchas ocasiones Y Shino también es una chica Con cierta popularidad en la escuela Famosa por elegir a los tipos equivocados Ya saben, clásico Como mis ex Se hace amiga de Tsutsui Y probablemente su mejor amiga Pero también llega a cansar un poco Con su actitud de Quiero tener novio Y no me importa quien sea Tenemos a Takanashi El cual casi toda la serie Es horrible Ya que es el tipo popular Que hace menos a Tsutsui Y a pesar de que se hacen amigos Lo sigue tratando mal Y de verdad le hace cosas en la serie Que uno se pregunta ¿Cómo terminaron llevándose bien? O Tsutsui es muy buena persona O es demasiado tonto Y por último tenemos a Yado La cual completa el triángulo amoroso Que hay en todas las series De este tipo La cual parece ser El alma gemela de Tsutsui Pero como sabemos Pues siempre se queda con la principal ¿Verdad? Pues ahora sí ya Córtale mi chavo Tiene razón Pero es algo cliché en el anime Así que Y repito Desde el primer capítulo Ya sabemos Cómo va a terminar esto La animación es sencilla Con colores Pasteles Algo opacos Cambian escenas bonitas De romance Ya que meten mucho brillo En estas partes Y repito Todo el problema de que La mitad de la primera temporada La arruinaron En la segunda Ya no hubo tanto problema Si hubo algunos desperfectos Pero pasables Y pasando con la música Tenemos una música muy Usual Para ese tipo de animes Opening y ending De la primera temporada No son destacables De esta segunda El opening es muy bueno Es como un estilo Pop rock Algo comercial No está mal Pero tampoco es la gran cosa El ending ya es una canción Un poco más tranquila Más bonita Pero todo está pasable Y ya para terminar el video Y evitar hacerles más spoiler Vamos con mi opinión personal Y calificación Repito Este anime Desde la primera temporada No fue de mis favoritos Lo terminé de ver Por terminarlo de ver Me sorprendió muchísimo Que hubiera segunda temporada Si mejoraron Pero aún así No logró atraparme Aún así Sé que hay muchos fans No solo de la serie Sino del manga La verdad No me motiva A leer el manga Aunque lo recomiendan bastante Pero si es de estas historias Que si me aburrió un poco La serie El manga puede que mejore Pero aún así Ya sé cómo va a acabar Si no me motivó A leerlo desde el principio Ahora menos Si hay uno que otro Chiste bueno Escenas bonitas Escenas tristes Como ya dije El final De verdad Te llega Te haya gustado la serie o no Y no sé Creo que De verdad estoy siendo crítico No considero que este anime Tenga Muchas Cosas Que ofrecer Que no estén mejor En otros animes Creo que es un anime Digamos para principiantes Si llega a ser Disfrutable Entretenido De repente Pero yo recomendaría Muchísimos otros Así que simplemente Lo voy a dejar Con un 6-5 De calificación Y estoy considerando Las dos temporadas Entonces pierden Muchísimos puntos Por la animación Por la historia Algo floja Y el desarrollo Que tiene en ciertas partes Que no satisface Lo suficiente Y si tal vez Es porque estoy metiendo Mucho mi cuchara Pero realmente No siento que es una serie Que valga la pena Ver el anime Tal vez el manga Si Y esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así no bien Dale manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Dale a la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que os vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Que comentar aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chuy Chay O como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!